hola amigos quien les habla es bengalvis para mí es un gusto estar con todos ustedes ya como ustedes me lo han escrito en los comentarios de los diferentes vídeos que hemos hecho en youtube quiero enseñarles a ustedes cómo retirar el dinero que han ganado con la aplicación kawaii con primero que todo venimos acá en la parte del icono donde está nuestro perfil en la parte inferior derecha y tenemos nuestro perfil por cierto pueden seguirme los invito en la parte superior tenemos la moneda del símbolo de kawaii damos clic o ingresamos carga la plataforma en automático nos dice cuánto saldo tenemos en la parte acá tenemos el código promocional de la aplicación kawaii 2 0 1 4 49 7 78 es mi número para que ya lo puedan usar y puedan ganar algunas monedas al momento de reproducir esto es una recomendación es una invitación puedes utilizar mi código o puedes utilizar el de cualquier otra persona de esta manera pues más personas van a poder bonificar cada vez que veas tres minutos en vídeos de manera diaria esto para alcanzar casi 16 mil pesos por usuario que invites por eso en la parte de acá dice invita a un amigo y ganar ahora 16 mil digamos que ya hemos visto algunos vídeos durante algunos días en el caso mío yo tengo dos referidos para ver los referidos damos clic en el banner y vemos que efectivamente tenemos dos referidos ellos han visto vídeos por cada uno de ellos he ganado casi dos mil pesos más los 10 que yo he logrado ver visualizar durante todos estos días eso ha creado un saldo tanto monedas de saldo pesos colombianos como en monedas gold o kawaii esas monedas por decir si tenemos 14 mil pesos en monedas kawaii se convierten en 140 pesos entonces ella y ustedes dirán que tan recomendable es pasarse horas viendo vídeos yo creo que más dinero uno gana recomendando personas es difícil que personas utilicen el juego 5 entonces es una tarea por la cual kawaii está dispuesto a pagar bueno sin tanto rollo vamos a donde dice saldo vemos nuestro saldo en la parte de acá dice el historial de cómo hemos ganado ese saldo yo he estado casi una semana enseñando la aplicación y como me comprometí con ustedes a enseñarles a cómo ganar de manera fácil y sencilla les explico a través de estos vídeos tenemos saldos en pesos colombianos y saldos en kawaii cómo se lograron ganar y cuánto tiempo estuve dentro de la aplicación viendo vídeos ahora sí vamos a lo que vinimos la parte de acá dice 13 mil 978 pesos si le damos retirar kawaii nos permite retirar de esta forma 200 pesos mil pesos dos mil pesos cinco mil pesos diez mil pesos y solamente en estos múltiplos podemos retirar este dinero o canjearlos acá donde dice canjear cuando tenemos saldos de monedas kawaii llevarlos a pesos colombianos y de esta manera pues sumarle más dinero efectivo dinero corriente pesos colombianos para nuestra aplicación cuando vemos acá que dice recargar podemos utilizar nuestro balance nuestro escrito muy espada o monedas virtuales que tiene esta aplicación para recargar tarifas móviles o planes si nos quedamos cortos desde el de planes de datos podemos utilizarlo y canjearlos de esta manera también es muy fácil y sencillo porque prácticamente con el dinero que tienes en saldo puedes comprar recargas para los planes de datos minutos de tu operador de preferencia en el caso mío yo quería hacer algo de dinero entonces para retirar alcancé ya el máximo solamente me vas a retirar múltiplos de 200 pesos mil pesos dos mil pesos cinco mil pesos diez mil pesos en este caso voy a retirar el máximo se dirán y porque no sigues acumulando pues igual no tendría lógica pues así tenga 100 mil pesos igual me tocaría que está retirando de manera diaria diez mil pesos porque no permite más entonces para retirar es muy sencillo acá en la parte dice de retirar aquí nos enseña cómo ya hicimos la lectura de esos pasos pero vamos a retirar para retirar damos clic y dice nuevamente nos nos enseña las formas kawaii nos dice y nos pregunta qué otras formas podemos retirar esos dineros como para ayudarles a ellos crecer y darles sugerencias en este caso vamos a lo concreto vamos a hacer una transferencia bancaria aquí nos pide nuestra información personal obviamente estaré con la información como todos ustedes ya saben galvis edwin me pueden buscar en kawaii como edwin galvis todo pegado me pueden seguir incluso pueden seguir mis contenidos o pueden utilizar mi código nuevamente es la invitación por obvia razón pues aquí ocultaré mi número de cédula y el número de cédula y pues obviamente también la dirección en este caso no no la escribiré obviamente la aplicación no la requiere de manera esencial y aquí nos dice código de banco este código de banco en colombia van red un banco de la república de el gobierno colombiano el banco de la república tiene un listado de códigos de esa manera orienta cada banco el dnk que es 507 y acá cuando pasamos al siguiente paso en la parte abajo nos dicen nec y algunos códigos los estaré compartiendo en la descripción ya que pueden ir a la descripción a ver qué códigos tenemos y pueden dejar en los comentarios dudas preguntas estaremos respondiendo alguna de ellas aquí toca escribir el número al cual vamos a hacer la transferencia propia razón pues les voy a difuminar esta parte pero ustedes pueden colocar su número y de esta manera después de que llenen la información va a decir confirmación corresponde a que no podemos volver a hacer cambios que llevan a verificar esta información entonces dice el retiro solamente admite pesos colombianos pero ya razones y simplemente le damos confirmar tienen que cerciorarse muy bien de la información que están suministrando nombres la dirección no lo lógico código bancario pero que les daba y el número de la cuenta nec que en este caso es mi número de celular entonces si ustedes utilizan este número mucho ojo estarían recargando mi cuenta en aquí por mí no hay problema pero la idea es que ustedes no se equivoquen y el saldo les llegue a sus cuentas ya lo saben se pueden suscribir y mientras hacemos esta transferencia pueden ir comentando pueden darle like al vídeo y recuerden activar la campanita para poder seguir haciendo mucho más vídeos el like ayuda a que los vídeos se multipliquen y se más se visualicen en la red de youtube entonces damos confirmar ya hemos añadido nuestra cuenta bancaria o en este caso una cuenta en x y debemos de confirmar tocando en la parte naranja nos dice el saldo que vamos a transferir que son 10.000 pesos colombianos en la parte dice nuestra cuenta y sencillamente le damos confirmar ya por último paso que bueno nos va a enviar un mensaje de texto a nuestro celular que tenemos vinculado a la aplicación para poder confirmar la transacción buscamos ese código al mensaje texto que nos acaban de enviar y lo pegamos en esta parte y sencillamente le damos confirmar dentro del tiempo confirmamos la transacción dice la solicitud de retiro exitosa su solicitud de retiro está esperando a que el banco la procese recuerden que obviamente este proceso puede tardar entre dos y tres días por el tema de transacciones y conexiones entre bancos yo estoy haciendo esta transacción un día viernes o sea que sábado y domingo no lo contamos y seguramente podremos contar con nuestro dinero a partir del día lunes martes de miércoles el miércoles podremos estar revisando la cuenta sencillamente le damos entiendo y vemos que ya nuestro saldo ha cambiado son tres mil novecientos ochenta y siete pesos que tenemos en saldo colombiano y como les decía ya somos de las doce tenemos mil quinientos monedas en kawai golf la parte de acá donde dice saldo cop dice de retirar por la cuenta bancaria terminada en 22 09 el miércoles ya tendría mi transacción ya efectiva en neki seguramente estaré haciendo otro vídeo hablando de mi experiencia de qué tan fácil o qué tan difícil o cuánto tiempo se habrá demorado esta transferencia entonces mi invitación nuevamente es para que se suscriban utilicen el código kawai voy a seguir experimentando esta aplicación y ya saben si quieren que explique otro tipo de aplicaciones pueden dejarlo en los comentarios un abrazo y les bendiga y y